Mi nombre es Henry Carrillo, de profesión, técnico en redes, aunque en mis tiempos libres, asesino genio. Quizás no me entiendas, pero lo hago para sentirme vivo. Tengo buena amistad con mis vecinos, mis padres, mi novia y mis compañeros de trabajo, con quienes salimos a compartir unas cervezas. Ellos me consideran su amigo y yo quizás también. Podrías decir que mi vida es completamente normal, pero esa no es la historia que te quiero contar. Quiero que conozcas lo que no es normal en mí. Resulta que mi vida no ha sido fácil. Viví en los tiempos de terrorismo allá en mi natal Perú, donde tuve que presenciar la muerte del alcalde del pueblo. Nos pusieron a todos los niños en un círculo para hacernos más fuertes y poniendo al pobre hombre en el medio, nos hicieron ver su ejecución. Gritaron, así mueren las ratas del gobierno. Lo ejecutaron como cualquier perro. Los niños alrededor mío lloraban aterrados. En cambio yo, solo observaba con gran admiración la cara del asesino y podría sentir en su mirada esa sangre fría y placer que sentí al matar a otra persona. Mi primera víctima, te preguntarás, no fue un humano, fue una bestia. Fue mi perro, aún no recuerdo. Yo tenía 12 años y sus ladridos me molestaban, así que agarré una piedra y le rompí la cabeza, dominado a la bestia. Quería más, así que seguí golpeándolo hasta no quedar nada que golpear. Me sentí dominante y poderoso, como aquel asesino. Pocos días después, mis padres, preocupados por la situación de mi pueblo, huyeron de la provincia y se fugaron a Lima, para después, con la ayuda de un tío, llegar a los Estados Unidos, donde por fin mi padre pudo decir que estábamos a salvo. Me dediqué a estudiar. Digamos que era un chico muy aplicado. Mis notas eran las mejores y siempre me felicitaban. El inglés se me hizo fácil. Tenía el don de la palabra. Y era el chico más. Le juro que intenté todo para ser normal. Pero nada me llenaba. Nada me llevaba al punto que estuve cuando asesiné a mi perro. Quería hacerlo de nuevo. Quería sentirme superior de nuevo. Así que intenté entrar al equipo de béisbol. Pero por mis pocas habilidades, me dejaron afuera. Eso me ofreció demasiado. Era la primera vez que no conseguía lo que quería y la bestia en mí salió. Tenía que saciarla. Había localizado a mi víctima. Ya estaba todo planeado. Era el gato. Por lo general, se llevaba la comida sin que se la des. Nunca atendía cuando lo llamabas y se burlaba de mí todo el tiempo. Empecé a planear las trampas para atraparlo. Ya que era muy astuto el maldito gato. Mi plan consistía en... Como carnada. Desgraciadamente, no se quedaba quieto. Así que utilizándole a dos manos, le quebré el cuello. Y lo dejé en la caja para que el gato venga a comérselo. Cuando el estúpido gato entró, cerré la caja y comencé a golpearla con mi bate de béisbol. Cuando vi que el gato no se movía más, lo saqué de la caja y moribundo, lo enterré solo el cuerpo, dejando la cabeza afuera. Tenía muchas preguntas que hacerle. Primero le dije, ¿por qué te burlas de mí todo el tiempo? ¿Por qué eres tan travieso? ¿Por qué nunca me haces caso, maldito gato? Pero no me respondió. Así que sosteniéndome mi bate, le apunté a la cabeza. Y de un solo golpe, le arranqué a la cabeza. Que dividía mi casa y la del vecino. Muerto de la risa, me puse a jugar con su cabeza. Cuando por fin me cansé, tiré los restos del gato al río. Ese que está cerca de mi casa. Para luego ver cómo la corriente se lo llevaba. Una serie de sucesos empezó a ocurrir en mi barrio. Las mascotas de mi cuadra empezaban a desaparecer. Creo que no tienes que ser un sabio para saber quién fue el que los desapareció. Es que ustedes no entienden. Caminaba por las calles, al lado de mi novia, y miraba los letreros de Se Busca. Saber dónde están enterrados y mentir con sangre fría cada vez que me preguntaban. ¿Qué hace tu vecino en sus tiempos libres? Si quieres saber cómo pasé de bestia a humano, no te pierdas el próximo episodio. Si la historia te gustó, no te olvides de dejarme un pulgar arriba y suscribirte al canal. Yo soy Tutogo y espero... Duermas bien. ¡Gracias! ¡Gracias!